Minis de Tomas. Preparados. Listos. ¡A construir! Ofrece muchas cosas para ver y hacer. Construye el tren de juguete de tus sueños desde cero o sigue uno de los muchos planos. Después, lánzate, gira, tuerce, choca y conduce a través de tu creación y observa cómo cobra vida. Minis de Tomas. ¿Estás preparado? ¿Listo? ¡A construir! ¿Preparados? ¿Listos? ¡A construir! ¡Un paisaje magnífico! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Ahora, arrastra cualquier objeto. Te diremos dónde tienes que colocarlo. Un paisaje magnífico. El paisaje magnífico. Te diremos qué noру học grease. Uriña. Un paisaje magnífico. Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. ¡Espléndido! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Esta es la estantería de la locomotora. Dulce Emily ¿Escuchaste eso? Es hora de buscar el... ... Tesoro. Presiona sobre el cofre del tesoro si te apuntas al desafío. Si quieres detener el tren para mirar a tu alrededor, tira de la manuela grande. Despeja las vías. Se aproxima una locomotora. Tradicional. Tomas. Chocolate. Percy. Cristina. Llegados. Si terminas este tren de juguete Tendrás una sorpresa Neón, Toby Paca, Dice Dulce, Emily Si terminas este tren de juguete Tendrás una sorpresa No quedan locomotoras en las vías Dulce, Emily Chocolate, Percy Neón, Toby Paca, Dice Dulce, Emily Acaba de aparecer un engrane dorado Fantástico Conseguiste una nueva sorpresa Toca la bolsa sorpresa para abrirla Conseguiste un nuevo mini Guerrero, Dice Guerrero, Dice Paca, 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 Dice